que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo gameplay aquí rayos 69 y hoy estaremos jugando esto que se llama blur con charly nuestro fiel compañero de batalla saludos gente de youtube aquí charly comiendo chocolates eso sí charly vamos a ver esta introducción de blur que es muy llamativa no lo han visto no lo han conocido se lo recomendamos es un excelente juego de batalla guerra en carlos y velocidad eso combates y velocidad bueno el vídeo es excelente vamos a ver el vídeo ahí así va a volar charly dentro de unos segundos ya lo veremos ya lo veremos qué imagen tan impactante estos efectos yo persiguiéndote en mi audi a 300 kilómetros por hora vamos a ver cómo nos va en estas carreras les recomendamos jugar esto si tienen familiares amigos lo que sea conectarlos por cables simplemente por un cable de red y ya lo habíamos explicado en un tutorial ahí sólo deben mirarlo y es un juego además es un juego que no necesita demasiados requisitos funciona casi en todos los computadores eso sí es verdad es un juego que puede funcionar en cualquier computador bueno vamos a crear la red le damos en omitir vamos que sí y vamos a lo que es multi jugador también lo pueden jugar en línea bueno así es muy fácil jugarlo en línea también si tienen internet y de una buena conexión no van a tener problemas vamos a red local que es en nuestro caso vamos a decirle que sí y vamos a decirle que al bajar partida vamos a personalizar partida ojalá vos suscríbanse suscríbanse vamos a ajustes de juego no se pierdan ninguno de los vídeos que nosotros estamos subiendo a diario moto masacre listo vamos a darle un tiempo de tres minutos con coches de clase a y vamos a dejarle ese circuito por ahora le damos que descarte confirmar y ahí está un hace charly vamos a ver estoy entrando estoy entrando vamos carga carga rápido me conectado me conecto seleccionamos nuestro coche y tenemos muchas la próxima muchas posibilidades el viper será mi última salida si ya no tengo ese audi listo bueno bueno después los iré mostrando todos los carros que hay aquí aquí está el viper que decía charly esta es mi arma secreta con cual vas a ir ahora charly la marca es un rey anitropi bueno ahí está yo creo que escogeré el primero que mire este este astra extreme ahí está stream listo bueno a los extremos como yo en todas las carreras vamos a ver qué tal nos va moto masacre con muchos esto se llama inhibidores potenciadores no estoy mal potenciadores potenciadores no se saqueles empujones nitro de todo disparos todo ahí de todo incluso escudo listo observen 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 vamos a ver prepárate para la paliza charly esto no se da nada ahí va arrancando vamos a cargar un potenciador por donde tenemos aquí tenemos uno nos da Kninder no lo tenemos ahí estamos ahí está el primero veamos un acierto te hemos事 ahí está otro vamos lo Mike ¡Ven, ven, enfrentame! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Viene atrás! ¡Viene atrás! ¡Viene atrás! ¡Me he librado! ¡Vamos a dar una paliza! ¿Dónde estás? ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Estamos agarrados! ¡Vamos! ¡8 puntos! ¿A cuántos? ¿Cuántos va, Charlie? ¡4 puntos! ¡Vamos! ¡2, 2, 2, 4! ¡Ahhh! ¡Listo, güey! ¡Ahí está! ¡Síguelo! 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 ¡Yo, fans, fans! ¡Tengo... 50! ¡A ver! Ok, yo voy de primero, ¿no? No, no, no sé los cuerdos, sino... ¡Habilidad, la técnica! ¡Ok, sí me los cuerdos! ¡Tres, tres, tres! ¡No hay solo 21! ¡Oh no! ¡Casi impacta! ¡Me libré de dos! ¡Oh no! ¡Es excelente juego, ¿verdad? ¡Muy bonito! ¡Todo! ¡Muy bonito! ¡Vamos a ver cómo nos va en esto! Tiene dos cámaras, por cierto, ¿no? La una es una vista, así, pegada a tierra, y ahí está... ¡Me sueño también cuenta! ¡Sumo un punto! ¡Vamos, vamos, Charly! ¿Qué te pasa? ¡Porque estás huyendo de mí, no te veo! ¡Más enfrentamientos, por favor! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué chulo eso! ¡Me recuperé! ¡Ay, qué muero! ¡Ay, qué muero, por favor! Vamos a darle un empujón, vamos a tratar... ¡Bueno, aquí he subido en alto! ¡Ah, lo he destruido! ¡No, lo siento! ¡No, no, no! ¡Sí, me libre, me libre! ¡No! ¡Ah, bueno! De ese sí, ya no me libre, pero... ¡Del otro sí! ¡Es que muero, es que muero! ¡Tengo que sobrevivir! ¡Vamos a darle un empujón para el empujón! ¿Dónde estás? ¡Oh, gran! ¡Esta da misera, mi empujón! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Por dónde pasaste, Charly? ¡Nueve segundos! ¡Toma, toma, toma! ¡Mira en el puesto! ¡Oh! ¡He ganado el puesto! ¡El primero! ¡Una excelente batalla! ¡Vamos! ¡Va a tres batallas esto, señores! ¡Vamos a ver qué tal nos va en la segunda! ¡En el segundo round! ¡Ya saben que mías bajo la mano de ese golpe! ¡Vamos a ver qué carro! ¡Una de dos! ¡O me empata, o pierde! ¡No! ¡Tres batallas cumplidas! ¡Veintiséis puntos! ¡Veintiséis puntos! ¡A ver, manos seguras! ¡Fantástico! ¡Gladiador! ¡Ahí va! ¡Carly, que no le has cambiado el nombre a tu personaje, a tu perfil! ¡Oh no! ¡Bueno! ¡Es una brevia! ¡Es una breviatura! ¡Yo me llamo Usse! ¡Es algo extraño! ¡Bueno! ¡Lo dejamos en el juego por defecto! ¡Así es que bueno! ¡Vamos a ajustar y vamos a cambiar la ubicación! ¡Vamos a colocarle! ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a darle escape! ¡Y vamos a escoger el carro! ¡Por cierto! ¡Con el tiempo! ¡Voy a aprender cómo cambiar mi acento! ¡Voy a hablar como un español! ¡Vamos a darle con este ronda aquí hoy! ¡Nos vamos! ¿Listo Charlie? ¡Listo! ¡Vamos a esta batalla! ¡Nuestra segunda batalla! Bueno, esto no sé si sería una batalla, pero nuestra segunda carrera con potenciadores. Sí, parece que es una pista más larga, ¿no? Sí, es más amplia. Yo creo que vamos a tener más... ¡Vamos a moverme! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Prepárate! ¡Que no voy a tener piedad contigo! ¡Es que claro que tengo súper! Creo que no lo puedo tomar también, pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo el arsenal listo! ¡Preparado para darte una paliza! ¡Preparado para defenderme! ¡Listo! ¡Ahí voy! ¡No huye de esto! ¡Voy a atacar! ¡Atacando! ¡Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy listo para lo que sea! ¡Ahí! ¡Dos! ¡Se! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me he dado! ¡Eso es bastante para decir! ¡Qué sueño hacer esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No huyes de mí! ¡Ven! 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 ¡Ahí está! ¡Tres potenciadores! Es muy fácil ¡Tres potenciadores! ¡Toma, toma! ¡Tres potenciadores que no me dieron nada! ¡Ay, qué fue este escudo! ¡No, no, no! ¡Tengo más de un empujón! ¡Oh, se me ha librado! Ya tengo un escudo para desutilizarlo Soy un tipo mortal Vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo Algo que ya tenemos ¡Vamos, vamos! ¡Carga! ¡Aullas! ¡Aullas! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Dos! ¡Dos! De un solo golpe De que muero tengo que repararme Tengo 14 fans Y 405 fans Ya tengo 200 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué mal! ¡A mí me adoran más! Cambiamos de potenciador y vamos por la siguiente batalla Digo, la siguiente encuentro que no le pude ¡Toma! 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 ¡Bien! ¡Vamos al video de suscribirse! ¡Rayos 69! Como conectarse en LAN Para que jueguen estos juegos que son... ¡Masiado épicos! ¡Épicos! Para pasar un buen rato ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esos... ¡Toma! 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 ¡Lo mataremos! ¡Miren la muerte de Rayo! ¡Al instante! ¡No! ¡No! ¡Falta una rayita! ¡Ya no tengo! ¡Una rayita! ¡No voy a irme a reparar porque también estoy malo! ¡Malo! ¡No voy a matarle! ¡Vamos! ¡Inténtenlo! ¡Oh, no! ¡Acierto! ¡No! ¡Aquí va el mío! ¡No! ¡Uy! ¡Le he agarrado! ¡Otro golpe! ¡Otro golpe! ¡Otro golpe! ¡He lanzado el minuto! ¡Voy con Mitro! ¡Con todo lo voy a estrellar! ¡Ah! ¡Otro golpe! ¡¿Que pasó? ¡Esta pelea no ganó nadie! ¡No! ¡Venis! 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 ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Le han venido la victoria! ¿Donde estás? ¿Donde estás? ¿Donde estás? ¡Ah ya! La tercera será la vencida! Esto es por el... ¡Honor! Mejor vi No me pienso quedar atrás Vamos a cambiar de pista rápidamente A ver yo Diestro Y allá derrapador Muy interesante Ahí está derrapador y diestro Vamos Que más juegos tenemos en LAN Bueno próximamente estaremos subiendo Deer 3 Deer 3 Captura bandera, infección E infección, unas buenas batallas en esos modos de Deer 3 También existe Tom 3 y un juego de avión es excelente Para pegarnos una por los aires ¿Sí o qué Charlie? Sí, así es Vamos a cambiar de circuito ¿Cuál prefieres? ¿El demol en este? No, no, no En este, en este que es más chulo Para saltar de lado a lado Vamos Seleccionamos coche rápidamente Rápidamente, rápidamente Y nos vamos a ir con este A ver, no Este es que tenía Charlie Y no estaba muy bueno Vamos Y habrán Ahí voy a sacar mi arma secreta Sí, esta es la última batalla Saca todo lo que tengas Listo, listo, listo Estoy preparado Vamos a irnos Vamos a irnos con este A ver qué tal nos va un Audi Comenzamos la tercera y última batalla No olviden dejar en los comentarios Recomendar juegos Para que los subamos Sí, cualquier recomendación es muy válida Nos ayuda a crecer en nuestro canal A tener en cuenta Para tener en cuenta Sus comentarios Y mejorar en los defectos En las fallas que tengamos También sugerencias para hacer tutoriales Sí, ahí está De lo que ustedes quieran Vamos por esta tercera y última batalla En mi Audi Uno de mis carros preferidos Yo soy fan de color azul Y ahí tenés un color azul Quiero venir Aprestados, no huyes Charlie Ya te mire Ahí va el primero Ahí va el segundo Creía de los Mis dos tiros me los tiré Ahí va, huyes atrás, huyes atrás No huyes No huyes, no huyes No huyes No huyes No, lo he golpeado Toma 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 No, me caí No, me salvé No Me salvé Me salvé No me empujón No Creía ¿Qué fue? ¿Me caí o qué? Me nací en un lugar diferente Extraño No, recosicionando el vehículo Seguramente estaba en muy mala posición No, no sé nada No, no sé nada No, no sé nada No sé nada Una actividad paranormal No hay lugares en el dominador Vamos, vamos ¡Pelea, Charlie! Pelea, pelea ¿Qué es esto? Yo no tengo los pinos ¿Qué es esto? Menos charla y más acción Vamos Hombre, por qué no le ha empezado Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no, no le he hecho nada 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 Te colocó mi retrovisor en punto de mira Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Dos! Dos golpes Excelentes golpes Toma No, no me dio No, ese era mío Bueno, es hora de huir Toma, que no... Que malo, estoy con el plan que hay Aunque voy Aunque voy de primero Pero bueno, bueno, no importa, no importa, no importa, y tu primero, no entreté y te tengo que simplemente, ¡ah! ¡Es desgraciado! ¡38 puntos como nada! ¡Toma, toma, Charlie! ¡Toma! ¡Esta batalla sí me he desquitado todas! No pueden jugar. ¡Toma, Charlie! ¡Oh! ¡Casi, casi, casi! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dos puntos más! ¡Dos puntos más! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ataca con todo lo que tengas! ¡Oh! ¡Esta batalla también! Bueno, bueno, aquí buscan el intro volante. ¡Vamos a seguirlo! ¿Quieres un empujoncito? ¡Toma! ¡Oh! ¡Casi me caigo! ¡No! ¡Es que me caigo! ¡Es que me caigo! ¡Es que me caigo! ¡Es que me caigo! ¡No! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Los dos no reposicionamos! ¡No! ¡Se acabó el tiempo! ¡En 3 segundos! ¡No! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Final! ¡Por fin! ¡1 a 2! ¡Ahí está señores! ¡Es Blur! ¡Un juego excelente! ¡Para que la pasen bien! ¡Nos vemos en una próxima ocasión! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!